Hay un lugar tan distinto que parece otro planeta, donde puedes crear tu tarifa móvil como quieras. Y los gigas que no usas duran el triple. Donde no hay permanencia y aún así somos ya más de un millón. Vente ya al planeta Simio. Aquí todo es más justo. Llama al 1645 o entra en simio.es. Simio. Es lo justo.